la verdad hemos tenido muy buena respuesta de los contribuyentes de hecho hemos tenido bastante desde cada día hemos ido incrementando la recaudación la verdad que el principio teníamos aproximadamente 300 350 cobros el día de ayer realizamos 477 cobros en el día esto es en caja entonces sí hemos tenido muy buenas respuestas de todos los contribuyentes están aprovechando el 20% de descuento la verdad que también notamos que muchos lograron aprovechar la condonación de diciembre entonces como ya están al día pues aprovechan para pagar el 20% del 2024 a partir del año pasado nosotros empezamos a trabajar con hacienda chiapas este es el digamos que el medio por el cual el municipio está realizando los cobros entonces si nosotros entramos a la página de hacienda chiapas podemos sacarlos y no los dinapansi tienen que venir porque como ustedes pudieron ver es nada más metemos clave catastral y nos arroja el importe no hay una opción que tenga la página para validar si es adulto mayor o no entonces si necesita venir en cajas porque nuestros cajeros validan realmente el descuento el descuento se le aplica a las personas que el predio está su nombre pues bueno yo les agradezco a todos el apoyo el hecho de que vengan acepto que han sido muy pacientes la verdad estamos intentando abrir nuevas cajas en estos días abrimos una nueva caja para servicio sé que las filas son un poco largas le agradezco la paciencia que han tenido tratamos de atender a los adultos mayores primero a lo mejor para los adultos mayores yo les digo este estamos cobrando dos cajeros están destinando a los adultos mayores y un cajero que va uno y uno con adultos con las personas menores de 60 años entonces a lo mejor eso a los nos beneficia a los adultos mayores sí porque los atendemos más rápido los que son menores de 60 años a veces sienten que tardan un poquito más ahí les pido a ellos que seamos paciente pues vienen los nosotros sabemos no nuestros abuelitos saben es tienen enfermedades o tienen situaciones y no podemos tardar tanto tiempo con ellos yo les agradezco a todos su paciencia nuevamente los invito si no van a aplicar un descuento de adulto mayor el pago en línea es totalmente seguro ustedes están viendo las páginas donde se pueden meter también es un recurso que podemos hacer uso de ellos si alguien por alguna razón no puede realizar el pago durante el mes de enero le recordamos que en febrero continuamos con descuentos y esto es del 10% si baja pero seguimos tenemos el descuento del 10% y nuevamente en marzo nos quedamos solo con un 5% de descuento